Luego de la visita de la senadora Claudia López, que manifestó que el Hospital Universitario del Valle se encuentra en deterioro y que algunas áreas del centro asistencial permanecen cerradas, los senadores Jorge Iván Ospina y Rúsbel Rodríguez recorrieron las instalaciones del recinto y constataron que servicios como el área de urgencias, sala de partos y quirófanos especiales se encuentran en funcionamiento. Hay esfuerzos, pero también nos toca redoblar los esfuerzos. De alguna forma, esto es una circunstancia que el tiempo tiene que ser aprovechado al máximo. La sala donde se atienden niños con cáncer no está en funcionamiento debido a que no hay un especialista de hematooncología, razón que preocupa a los congresistas. Hacer un llamado desde Bogotá, desde el Ministerio de la Salud, vamos a presionar al Ministerio para que nos ayude a conseguir esa persona especializada tan necesaria aquí para la reapertura de la sala. Directivos del hospital señalaron que es importante que los representantes de la región conozcan la verdadera realidad institucional. Hoy el hospital tiene 484 pacientes hospitalizados, un promedio de 160 pacientes diarios en urgencias, unas unidades de cuidado intensivo con una ocupación del 100%. Hay muchas cosas que han mejorado, otras que tienen que mejorar y no podemos esperar más, pero hay que hacerlo con el mayor esfuerzo, la mayor prudencia y con el sigilo que las condiciones actuales nos lo permiten. Los senadores resaltaron la labor que conjuntamente hacen directivos y empleados para salvar el hospital del suroccidente colombiano.